Hey, muy buenas a todos, soy Nervidio y hoy estoy con la beta cerrada de Mirror's Scatteries Aunque le ha tocado a todo el mundo, así que muy cerrada no es, no demasiado Igual es de esos que necesitan, no sé, un poco de cariño para dejarse querer Y si me deja de poner lo de beta, pues mejor Lo odio Sí, 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 venga, que pase algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tengo que trabajar en 14 días Muy bien Bueno, como esto solo lo voy a tratar, esto tardará en doblarse Seguramente acabé doblado Porque si el juego dije que no fue doblado, sería raro que esto no se doblase Dogen sends his best Enjoy your freedom Ok, esto ya empieza el juego y sigue lo de la beta Venga, que va a ser lo interesante Ya sabía yo que el puerto de Rojas tenía algo que hacer Vale, bien No me gusta fiarme de nadie Vale ¿Lentillas? ¿Lentillas? ¿En serio? ¿Lentillas? 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 Oh, sorry, almost forgot We have to cut your grid link It's causing the interference Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it I'm not reformed at all There you go You're off the grid Now they know you're gone Time to get off the ground Vale ¿Se salta con esto? ¿En serio? Vale Vale, eleve Bueno, esto es un error No sé, ¿qué más se le puede pedir? Mi fudurula viene en mi coferita Vale, los controles han hecho aún más sencillos Es mantener en un portal tanto el ritmo No me termines de convencer Vale Venga, no te pases Vale Vale Ahora se hay un fugitivo porque la adquire un otro Igores, nos reunirá con ti en el otro lado Por eso deberías estar en el aire Ver si puedes hacerlo a través de ese lugar Time to see if the fabled space is all that she's made out to be Elogos Dos o'coro Me cupe Si A Las 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 Bueno, el juego tiene la jugabilidad anterior No ha cambiado mucho Ya no es ese blanco nuclear que te daba Pues puto cáncer de ojos Así que, bien Oye, que era muy bonito, pero joder Pero con los monitores Ya va, que no lo veas en blanco Así que, oye Que muy bien Es justo lo que se esperaba No es tan Tan injusto con algunos fallos Menores de control Por ejemplo, en el minuto 6 original Eso me hubiesen dado como un fallo Y me hubiese caído Pero oye, que bien Claro, y mejora también Venga, por favor Lo han mejorado todo Lo han hecho todo más fácil Y no me disgusta Salvo que ando sabiendo que Va a haber un mundo abierto Y selección de misiones Control Tengo un compadre Submite No es nada personal Simplemente me olvidan hacerlo Creo que sí puedo Creo que sí puedo Así que la visión de runners Es simplemente de lentilles Y no una habilidad Que te ponen Claro que sí Porque por supuesto Me confundí con eso De que no castiga tanto Los fallos Los propios Pero joder Es que la había comentado Ella podía cogerlo Eh, está bien No, la verdad es que Me interesa el juego completo Ah, claro Tenía que ir aquí Claro que sí Claro que sí Porque todos queremos Matarlos de forma épica En serio Se complican a veces Bueno, al menos El diseño de runners Es bueno Puede acabar con los enemigos De una forma demasiado sencilla No me termina de convencer eso Bueno, al menos han puesto Un movimiento que es el giro No me han enterado No me han enterado Lo que estoy diciendo Solo estoy mirando Y yendo hacia adelante Es lo que tiene este juego Que se va Vete para adelante Que ya encontrarás el camino Porque estaba todo pensado Para que un runner Para que un runner No tengo una visión de runner ¿No tengo una visión de runner por aquí? Que bonita Aquí se juega a comando En esta casa Se juega a con decencia ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuándo te llamaste el cabal? ¿Quién hace un año? Bueno, yo creí con ellos ¿Pero qué tal que te corte un poco de fuego? ¿No sabes lo que pasó? Yo sé suficiente Y sé que soy быстрos Y más seguro que tú ¿No te han oído en Orión? Estoy aquí Es un poco rumbo con un nuevo chico y su ego Toma que los dos Nosotros estamos fuera de las opciones El único camino es a través de la torre de Emmería Pero con Key6 vas a que ellos debes Nicorús Ablaje a la moda a Fae Bien Bueno, estoy bien Fae Fae ha usado la moda Para refrescar su habilidades No te preocupes, no, 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 no. Ahora me están enseñando el combate, ¿por qué? ¿Se había dado igual? Venga. Hay que pulir eso, pero oye. A ver... ¡Claro que sí! ¡Patata voladora! ¡Pues haz triángulo para noquear! ¡Y me morí! Si estás jugando... Si ves una rata del tamaño de un coche Estás jugando el juego equivocado No entiendo ¿Qué es lo que me quieres decir? ¡Oh, no! ¡Venga, tengo que empezar desde el principio! ¡Venga, tengo que empezar! me tengo que estar que he confirmado todo claro que si salto y patada otra vez deslizamiento salto largo nada complicado vale se ha ido un poco lento claro que si porque para que quedan las pernas en buena salud los seres como si tuviese que correr continúo estoy listo y el tío no se mueve saca una pistola saca un algo no se intenta matarme grides especiales vaya lo he matado me siento mal un poco en serio se ha muerto por eso joder es que estos están de cristal se supone que son élites entrenadas a ver que han chocado contra una pared son gente de una empresa privada de seguridad hipercapitalista deberían tener pistolas o cosas con las que matarme o no se no morir se puede chocar contra una pared no estoy pidiendo no se algo que esté fuera de su trabajo oh oh este parece bueno esto ya es ya es parte que se han gastado los dineros en esto vale y para eso funciona el capitalismo para partir la cabeza si claro vale vale wow clipping hay que volver esto para una 770 ahora si por aquí pues si ¡Vamos! 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 Mi Rosés Catarist ¡Bien! Está guay, está muy guay ¿Estás explorando la ciudad, Faith? ¡Juhuu! 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 Sí que es cierto que está este trago de mundo abierto ¿El trigger? Escudo de foco ¡Juhuu! ¡Juhuu! Parece que hay varios caminos, al menos en el mundo abierto Pero eso está bien No es como si en un mundo abierto tu solo pudiese un camino a cada cosa Y luego deberíamos ver sobre Te introduciré al mundo Tengo un rango para ti que te haga el trick ¡Ahhh! ¡Pues a mi Choctez! ¡Dios! ¡Habilidades! ¡Lo que NO NECESITA a este juego! ¡Uno! Es decir, hay un sistema de habilidades y de experiencia No es como si, no sé, en ver si estuvieses haciendo las mismas facilidades de punto A, punto B Pero bueno, quién soy yo, no me gusta eso La transformé en primera persona, es lo que queríamos Nada de RPG He oído que es egoísta de correr Ella ha ido mucho tiempo También he oído que es desgracia Quizá aprendió algo mientras estaba fuera ¿Dónde está la Merck? Quizá Estoy muy desgracia Te ves más viejo Un buen lugar que tienes aquí ¿Te preocupes si quedé mucho? Esperaba que lo hubieras ¿Y sobre esa corrida? Ven a hablar con Birdman Él te va a llevar a través de tus espacios Espérame Un nuevo hombre Está un poco estricto ¿Eh, Chris? Es un buen niño Él funciona mejor que a nadie ¿Que a nadie? Ven a hablar con Birdman y nos vemos ¿Vale? Estaré aquí Los chicos me gustan Aunque me gustaba más el estilo Más cartoon que tenían antes Togen me envió un grado Sí Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él En el tiempo Ahora, ¡Vale! ¡Astóndame! Un paquete La ropa Puntos de mejora Justo lo que no quiero Vale Esta es la ciudad Que no parece Pequeña No parece grande Pero bueno Se puede sacar algo ¡Astóndame! ¡She's one of the few things that hasn't changed a long time! ¡Astóndame! ¡Tenso, Obama! me intento pegar pero no funciona no puedo pegar algo que no sea malo esto no es un mundo abierto esto es mundo abierto no me parece mala idea pero no me gusta que haya puntos de habilidades no creo que vaya a sacar mucho más de esto y ya llevo casi media hora a ver me gusta mucho quiero seguir teniendo fuego solo que hay puntos de experiencia puntos de habilidad ¿por qué? ¿por qué? mira te lo compro pero que sean para cosas no sé cosméticas y no está el botón de giro rápido ¿qué tal Berdman? easy 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 there leave my door alone patience never was your virtue faith thought you were taking a nap you know what old people do careful with that mouth girl I guess two years of peace and quiet is all I get yeah I missed you too no I wanted me to test you I told him I'd do no such thing but I have a dash for you enough to test yourself so that's good I already fed you calliope get off of me damn rats with wings never leave me alone but they have their uses patience never was your virtue true that's why I can smell my own now off with you show them other runners that you've got your uses too it's good to have you back girl a ver me gusta me está gustando la experiencia es justo lo que esperaba mirror's edge I'm guessing Berdman challenged you to a dash I can imagine which one man back in the day I ran it so many times I can do it blindfolded I can do it a race a race the march around is not always the best one you will need to reach the goal in the shortest time possible the way you take doesn't matter ya se ha jodido a ver por aquí por aquí por aquí por aquí 50 segundos no está del todo mal se ha corapsado vale esto es lo que buscaba no está no está no está es that x Pues creo que es esto de un mirror 6 Está bien Mola mucho, nada más que decir Eso es todo, espero que os haya gustado Like y suscribiros si os ha gustado Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós